Que onda cracks, aquí les habla su amigo Drumsticks y pues aquí estamos en otro video más de Fortnite En el cual hablaremos acerca de Nueva información interesante que se acaba de dar a conocer Con respecto a lo que sucederá dentro de muy poco tiempo en este juego Pero antes de continuar con todo esto te recuerdo que te suscribas con la campanita de notificaciones activada Ya que de esta manera estarás informado de todo lo que sucede en el universo Fortnite Ahora si, vamos con lo realmente interesante Como sabemos poco a poco han ido ocurriendo cosas en el mapa Que serán interesantes para el evento final de esta temporada Una de ellas es que en distintas zonas habían aparecido unas taladradoras gigantes Que pertenecían a la orden imaginada Actualmente ha aparecido la última de estas máquinas que ya sabíamos que llegaría Esta se encuentra ubicada al norte de la cueva clandestina Y la estás viendo en este momento en tu pantalla Es importante decir que no debemos de perder de vista todas estas máquinas Ya que seguramente con el siguiente parche habrán hecho más estragos en la isla Y cosas que serán interesantes para el desarrollo de la historia de esta temporada Ahora hablemos acerca de una colaboración que se dio a conocer que llegaría a Fortnite Y esta es con Uncharted Las skins las estás viendo en este momento en tu pantalla Y es importante decir que puedes comprar estas skins a partir del día 17 de febrero En pantalla en este momento te estoy mostrando el trailer oficial de estas skins Ahora hablando de cosas que llegarán dentro de un futuro a Fortnite Es importante decir que Epic Games Según los filtradores ya ha comenzado a testear la actualización versión .20 Esta actualización sería para la temporada 2 del capítulo 3 Recordemos que la temporada 1 del capítulo 3 ya va bastante avanzada Así que el hecho de que Epic Games ya esté testeando la segunda temporada de este tercer capítulo No es nada descabellada Así que seguramente con la siguiente actualización que llegue a Fortnite Podamos ver algunas filtraciones sobre la siguiente temporada Cracks de momento esta es toda la información importante que se ha dado a conocer Sé que es poco pero la verdad honestamente De momento no hay mucho que verle a Fortnite Los filtradores creen que con la siguiente actualización vendrá la mayor cantidad de información Con respecto al evento final de esta temporada Así que muy atentos a los próximos videos que subiré al canal Ya que todo lo que salga lo estaré subiendo al momento De momento recuerda que si este video te gustó Me ayudaría muchísimo que me regalaras un like Y que lo compartieras con todos tus amigos De igual manera no olvides usar el código GBKDrumsticks en la tienda de Fortnite Ya que esto me ayuda muchísimo a seguir creando gran contenido para este canal Pues bien ya saben que yo soy Drumsticks Nos vemos en un próximo video o stream Y ya sin nada más que decir Pues ahí se lo lavan